Buenas a todos, soy Bloor de Zombies Brain y estamos aquí con el siguiente capítulo de... de Driver Eh... ya os recuerdo ni... ni dónde estábamos... a ver... este es mi taller Alejandro, espérate... ¿Por qué no me puedo mover? Espérate, no me deja moverme Leo... a ver... nada Ah, mira el mapa, qué guapo Que hay cosas que me falta por... continuar Bueno... ¡Hala! ¿Dónde me he metido? Bueno, es que no me funciona el teclado O sea, se me ha... ¡Qué bien! Bueno Vale, a ver, supuestamente... ahí está, ya me puedo mover A ver, este es mi taller Que no quiero taller, vamos a ver qué tengo por aquí Allí tengo un candado Voy a ver qué es el candado ese A ver... esto es... Historia Completa dos misiones de ciudad Vale Pues ahora la banderita esa que me imagino que será una carrera Quiero probarlo Eh... joder, no está lejos ni nada Vale Esta misión de ciudad desbloquea... y actividad Vale Eh... MTT Chon, chon Ayumu, por favor, no me pongas aún más nervioso Primero y segundo... primero o segundo tengo que quedar Cuesta a Nagoya y... y negocio familiar y cárcel antes de los cuarenta ¿Son dos chinos o qué? Y desde la universidad Ayumu No vamos a acabar como papá y tío Yoji Vamos ahí O no, vamos ahí Ahora Eh... Este lo flipa metiéndose en la... hijo puta Me cago en su puta nación Sí, au Se va, cabrón Te voy a flipar ahora El tío este lo flipa metiéndose en la... Estamos perdiendo Vas a remotar, ¿no? No necesito consejos Muere Cabrón Toma ahí Jódete Ojojo Primero Vámonos Ganamos Voy super fallado 283 kilómetros ahora Cuidado, autobús Bueno, cierto recho Vale, aquí llega ya lo que no ha recho Jajaja Media carrera Y dando una lección Vamos ahí Cuidado No ha pasado nada, me ha llevado una bici de regalo Hijo de puta esto Tiene el mismo coche que yo Bueno, ey, ey, ey ¿Qué es eso? Pero si la estoy cogiendo el rebufo Azul Oh dios No ¿Dónde aprendiste a dar volantazos? Derrapar Se llama derrapar A ver si cojo el camión Vámonos Jajaja Vale Jajaja No debería de haberlo hecho ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ala, ala, ala Voy a perdir Vamos rápido 250 metros Joder, son muertos Esto no está perdido todavía Ahora el coche lo tengo desplazadísimo Ya no cojo más camiones Jajaja Vamos ahí Segundo, primero Iba súper lento, eh Otra vez primero Y con el coche he hecho polvo Vamos Eh, te estoy conduciendo Y no hago esas cosas Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está ¿Cuánto queda? 19, 20 Este es el último Vámonos 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 Y primero, sí señor Que he cambiado Sí ¿Qué te dije? Sin problema Vámonos Si es que estoy hecho en máquina Oye, pues lo del camión me ha molado Lo intentaré más adelante A ver Acelera Más control Venga ya Y ahora me lo dicen Hijos de... Vale Coge un coche Cualquiera Eh... Vale, pues espérate uno que me guste Este, por ejemplo Puedo actuar sobre un coche de modos distintos A ver más velocidad ¡Bueno! ¡Dios! Vámonos Vamos a probar otra vez Vamos ¡Uh! ¡Sí! La verdad es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí es turbo! Yes ¿Y ahora qué? He desbloqueado... Actividad de carrera Había, había algo, espérate ¿Eso qué es? Reto de maniobra Eh... Con este coche... Bueno, venga Yo estoy muy loco Y algo... A ver... Salta con tres coches desde... Desde... Un camión rampa Me imagino En 45 segundos ¡Vámonos! ¡Yep! Vamos a ver... Camión rampa ¿Dónde hay? ¡Hala, hala! Cuando encuentre un camión rampa Si hay alguno, porque... Aquí no veo a nadie No veo a ninguno Camión rampa ¿Dónde está este...? Ahí hay uno Ah, no, no Es un camión rampa, sí No, me cago en todo Es un pedazo de trailer Impresionante Bueno, pero ¿Dónde se han metido ahora? Me cago en todo lo cagable Vamos a ir Vaya otra vez A ver si encuentro uno ¡Hola! Algún camión rampa Ha sido aceptar la misión Y han desaparecido todos Coño, he visto unos pocos antes Me cago en todo ¿Dónde...? ¡Ay, ay! ¡No puede ser! ¿Dónde hay uno? ¡Míralo! Va a flipar Vámonos Cuidado 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 ¡Arriba! ¡Vámonos! Pa' atrás Siguiente No te importa que vaya rápido, ¿verdad? Siguiente Un taxi Y arriba Ahí está Estoy hecho en máquina Mi crédito concedido Cámara Hollywood Disponible para comprar Vale A ver que me dice sugerencia ¿Super a misiones o gana de voluntad? A ver, a ver que misión hago ahora Me voy a cambiar de coche, eso para empezar ¿Y si animamos un poco la cosa? Vámonos Eh... Allí hay algo Hay un puntito azul ahí que se mueve, tío ¡Lo has liado, Susisú! Perdón Susisú, qué cojones ¿Este era el puntito azul? No, lo entiendo No, lo entiendo O sea... Ah, que ahora soy policía No, espera, sigo sin entenderlo Que temazo, tío Pues... Pues, pues, pues... A ver, ¿dónde voy ahora? Vamos a ir para uno de los retos esos que hay por ahí Vamos a la estrella Vámonos, si puedo ir así, qué coño Vámonos Vale, aquí está la estrella Darius, tenemos que despistar a los polis ¿Por qué? Los de Jerico se encargarán de ellos ¿Qué hago? ¿Me cojo un poli o qué? ¿Los de Jerico? Espérate Y yo, ahí Darius, tenemos que despistar a los polis ¿Por qué? La banda de Jerico O Jerico O como se llame Interesante Si la poli nos atrapa Nos esperan al menos 5 años Vámonos Es una gran tragedia para el resto de San Francisco Jeje ¡Hija! Haciendo el coche muro Cuidado Vale Eh, mierda, me he saltado una cuando da igual Si ahora tiro por aquí Debería ser lo mismo No, mierda, creo que lo había Bueno, voy relativamente bien Cuidado Y... No, puta mierda Ahí está Ahora tengo que girar a la derecha Bueno, no es necesario todavía Pero lo voy a hacer muy bien Control... Ah, vale, el turbo Tío, no podemos ir a la cita mientras tengamos a la poli en fin ¡Ah, puta madre! ¡Qué mala suerte! Los chicos de Jerico nos van a patear el trasero Si volvemos a meter la pata Vamos rápido Confía en mí Llegaremos a la cita Tío, has perdido un tercio de nuestro tiempo conduciendo como una colegiala ¡Que te calle! Ya casi hemos llegado, pero primero dejemos atrás a esos polis Ahora mismo estoy algo... Tío, tendrás que hacer lo mejor La poli sigue ahí pegada como un sarpullido Y ya has tenido bastantes sarpullidos, ¿eh? No pasa nada Me libraré de ellos No puede ser, tío Ah, vale, que tengo que perderlo No, problema Cuatro segundos Tres, dos Uno Vale, la poli se ha ido Llévanos a donde tenemos que ir Y rapidito Encima pidiendo ¿Será, cabrón? Ahora tengo que ver Que ir a donde estaba el coche ese Vámonos Vámonos A ver qué me dicen ahora Este Ordel está intentando escalar puestos en la organización de Jericó No puedo dejar pasar esta oportunidad Tengo que ayudarle todo lo que pueda Vale, así de claro He llegado a la cita bien Ordel Williams y Darius Spencer Interesante Delincuentes de poca monta Pero trabajan para Jericó Habrá que vigilarlos Vale, ya tengo dos más Pues algo que me llevo Ahora ya puedo embestir Mantén pulsado ALT para cargar Suelta ALT para usar Vale, intentaré Un coche John Un coche que me guste a ser posible Uh, esta es mala Abróchate el cinturón y agárrate Mamá ¿Qué estás haciendo? Mamá Je A ver Pulsar al Vámonos Contra el autobús ¡Bam! ¡Gracias, tío! Vale Más práctica no hará daño Cargar Y... Vale, como mola Es un cachander Vale Ya está, ya me he divertido bastante Ahora... Todavía no tengo... Ah, vale Vale Ahora vamos a ver ¿Cuánto... ¿Cuánto dinero tengo? ¿Esto qué es? Desbloquea Chevrolet Para comprar Eh... Venga, voy a hacer este Y después ya voy a lo de... La historia Sí, sí, venga Ya sé que es una carrera Me darán el Chevrolet, ¿no? Imagino Para competir, digo Pues no Me dan... Me dan el que he llevado Vámonos Acaba primero o segundo Otra vez Bueno, están destruyendo la ciudad, bicha Que este coche va a competir El Alfa Romeo 20 Vamo... Voy a probar La nueva técnica que me han enseñado No, que se me va Pues ya está, no La pruebo, cuidado 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 No, puede ser Vamos Ala, 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 ala Creo que estaba haciendo un boomerang ahí de puta madre Joder Joder, no sube Ahí está Se me va el coche pa'l lado Corre que no llegas Que vas cuarto Tengo 9200 A ver si consigo 10.000 Ah, no Era 15.000 He aprendido La lección De no subirme por los camiones de rampa Vámonos Segundo Primero Ay Por hablar Vamos No me puedo cambiar de coche No, pero perdería la carrera No me imagino No, vamos a atentar a la suerte Eh... ¿Cuántos quedaban? No sé cuál es 11 de 17 Que era todavía carrera Uy Uy Joder, está minado de coches esto Ahora también Los he dejado súper atrás Cuidado No, 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 no ¿Dónde van? No, 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 no Ahí está Tiene unos temazos de este juego, tío Un montón Ala, ala Que he pulsado el de derrapar 15-17 Venga que ya ha ganado Ahora es para que me adelanten Llevo primero toda la carrera Ahí está, ya está, ya está Ya ha ganado Uy Ahí está Ahora voy directo hacia un coche Solo digo eso Vale, ya tengo... 11.000 Vámonos Vale, pues voy a ir ahora a la misión del modo historia Eh... Fuera ¿Cuál era lo del modo historia? La T, ¿no? Sí Creo Ahí está Ahí está Historia Demuestra a John que puedes hacer shift Uy, porque está complicado Vámonos a tomar un café Hay algo que tengo que comentarte Chon, chon, chon No estás embarazado otra vez, ¿no? La verdad es que lo que te está pasando viene a ser igual de absurdo Vale A ver... Y como le demuestro La primera vez fue... Como si... Lo viese desde fuera Ya... Como una experiencia cercana a la muerte Sí, eso El negro lo estará flipando Incluso pude... Elegir el cuerpo Y... ¡Bam! Es... Estoy dentro de él Está poniendo una cara Yo... Yo... Voy conduciendo como siempre Pero al mirarme en el espejo Veo a una tía muy rara Mirándome Y... Entonces lo pillo Estoy dentro del cuerpo de una mujer Tío, en cuanto te acabes el pollo Te llevo al loquero Hablo en serio Es real Te digo que me está pasando Demuéstraselo Métete en su cuerpo Pero... Como no me convenzas al 100% Te llevo al loquero Hecho Hecho Vale... A ver ahora lo que tengo que liar Mira a ese idiota A ver ¿Sabes qué? ¿Quieres pruebas? Déjame hacer una locura con ese tipo Y tendrás tus pruebas Chon chon Vale, así al imbécil ¿Dónde te se ha metido ese idiota? Tío, dile que estabas con mi Que te viste de más Así que te quedaste a dormir en mi casa Salta de un camión rampa ¿No se enterará? ¿No se enterará de qué? Eso es, así me gusta Esto va a ser genial Jejeje Ahora por aquí Y vamos No, hijo de puta el camión Ahí está Vámonos Mira eso, Jones ¿Quién? Jones, así... Así te voy a llamar ahora ¡Ja! ¡Dios santo! Ese tipo es un completo maníaco ¡Oh oh! Soy un completo maníaco No juegues conmigo Tienes información, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Polvo de ángel? Increíble Vale ¿Qué pasa si cabrea a la poli? A mí ya me está cabreando Es decir, a otros polis Mira Vamos, otra vez Observa, Jones Lo juro, acabas de saltar con el coche por encima de un camión ¿Ah, sí? Oh, pues busquemos a un poli para entregarnos Me estáis asustando Ahí ve bien poli, no te vayas cabrón Ahí está En vestir ¡Oh! ¡No has hecho eso! Ha sido la opción más responsable Tenemos a toda la comisaría detrás de los ojos Cierto, ¿en qué estaba pensando? Espera, voy a hacer todo lo que pueda para arreglar esto ¿Y vuelvo a mi coche ya o qué? Deja atrás a la poli Es más ancho de lo que parece ¡Usa los malditos ojos! Ah, no, que tengo uno ahí detrás Mierda Ah, gracias, adiós ¿Tenemos un girazo? Ahí está Joder, ahora se me han pegado A ver, ¿cómo los dejo allá atrás ahora? Callejón, a la derecha Bueno, callejón Marca para que pueda romperte el cuello Sí, sí, vale, callejón entre comillas No es divertido ¡Vamos! ¡Yuh! ¡No! ¡No! Hostia, he conseguido algo, venga, va Que esas cosas se cogen ¡Cuidado! ¡Hombre, recárgate! Hostia, mierda, 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 mierda Uy, por poco me la pegó Ahora por aquí Y ahí está Todavía en la autopista creo Sí, sí, los perdemos Ahí está Dos, uno, dos, vámonos Vemos, lo logramos Sí, y seguro que no podrán seguirnos el rastro Ya sabes, la matricula, fabricante, color, esas cosas ¡Maldita sea! Ya, pues buena suerte ¡Qué hijo de puta! Lo he hecho Yo, no él Yo, John Hasta mi madre sabría que ese idiota iba a liar una buena ¡Dios mío! ¡Qué caro, tío! Ya veo, cincuenta pavos a que cuando lo alcancen ya lo llevo a una broma ¿Quieras, tío? Es tu dinero ¿Que cuando lo alcancen, qué? No he escuchado lo que ha dicho Vamos otra vez ¡Es una locura! ¿Qué te ha entrado? No me creería si te lo montasen ¿En serio? Espérate, eso... Va a ser un cachonde Están pasando un montón de grúas para allá, pero... Estaba limpiando el coche Vámonos A ver cómo me engancho yo a una grúa Bueno, y ahora van para allá Muertos A ver, con cuidado, con cuidado Ahí está Ahí está Espera un par de minutos y pégame en la cara tan fuerte como puedas LOL Que hijo de puta está hecho, eh Caray, tío, no puedo creerme lo que acabo de ver Pero lo has visto No se me ha ido la cabeza Es real Sí Eso parece Genial Entonces... A ver si lo he entendido cuando cambias al cuerpo de una mujer No suelto el volante Jajajaja Vale Volvamos al trabajo O sea, el negro acaba de ver que su amigo es una especie de dios y lo primero que pregunta es eso, que monstruo Que bueno, dejo aquí el capítulo Espero que os esté gustando la serie, like favoritos, suscribiros y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!